Sobre lo que pasó en la toma de posición o rindió protesta Antonio García como diputado en el Congreso, la cantidad de personas interesadas, invitados, pero también paleros y matraqueros que llegaron y que interrumpieron la sesión. Bueno, de esto opina la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Adriana Hernández. Dice que lo que pasó el miércoles 25 de octubre del año 2017 desde la mañana fue una falta del respeto para el recinto legislativo. Y aquí explica las razones. Yo creo que fue una falta de respeto al propio recinto. Yo les quiero compartir que el día de ayer se nos hizo una petición a la cual todos los coordinadores parlamentarios estuvimos en la disposición por ser un recinto público de no bloquear el acceso de las personas, pero es responsabilidad de quien las invita a también que sea un número acorde a lo que el Congreso pueda recibir. Cuando nosotros tenemos una sesión solemne, ustedes han visto que hay un protocolo de seguridad diferente, pero porque es un evento del Congreso previsto, planeado, incluso como viene el gobernador por ser sesión solemne. En muchas ocasiones hay trabajo conjunto con seguridad estatal. El día de hoy no se podía prever este tema porque no es sesión solemne, porque es un día normal de trabajos. Y yo nada más lo único que quiero que quede claro es que la disposición por parte de este Congreso sí la hubo para recibir a las personas que, por supuesto, en sesión abierta son libres de venir, pero que es responsabilidad de quien invita un excesivo número lo que sucedió el día de hoy. Yo le quiero reconocer al personal del Congreso que hicieron, ellos atendieron los protocolos que se tienen, salvaguardar la seguridad de las diputadas y de los diputados. Y pues bueno, finalmente ya no pasó a mayo. ¿Y se hace con eso que es la Casa del Pueblo? Así es, pero también debemos ser responsables y salvaguardar precisamente también la integridad de la propia gente que viene, porque no es solamente los diputados, sino el personal del Congreso y la propia gente que viene a visitar. Ahora, muchos titulares de secretarías asistieron. Estaba el de Escob, estaba la secretaria de Cultura, estaba la secretaria de la Contraloría, que en lugar de poner el ejemplo bueno, estaba el secretario de Educación, estaba el director de Telebachilleratos, había subsecretarios de Educación, en fin, había muchas personas que a esa hora, minutos antes de las nueve de la mañana, deberían de estar preocupados por llegar puntualmente a sus labores, ¿verdad? Eso es lo que deberían de hacer o lo que imaginamos, pues ahí estaban. De esto, ¿qué opina Adriana Hernández? Seguramente cada grupo parlamentario tomará las previsiones correspondientes, pero pues sí nos parece un poco de llamar la atención que la violencia de género sigue, pero aquí estaban las funcionarias de la Secretaría de la Mujer, que había funcionarios de primer nivel, como Escob, como la propia Contralora del Estado, educación, muchos funcionarios que ojalá, y lo hemos dicho, nosotros observamos un gobernador de tiempo completo que va a México, que hace gestión, que está en coordinación con el presidente de la República, bajando recursos para los michoacanos, pero no vemos un equipo de gobierno comprometido con ese ritmo de trabajo que tiene él, y hoy observamos que sí se tiene, pero para otras actividades que no tienen que ver propiamente con el beneficio de los michoacanos, pero eso habremos nosotros de tomar previsiones de alguna u otra manera, a través incluso de nuestro partido político.